Música Hola hola mis estimados requineros, bienvenidos a un nuevo video mas Y en esta ocasión pues voy a hacer un video ya parecido, muy parecido a un video Voy a hacer un video parecido a un video que ya hice anteriormente Si me dejo entender bien, pues el único video que hice en toda la historia de mi canal El único video vamos a decirle con más vistas, el más popular del todo se llama Mejorando mi Warrior, entonces esta vez voy a hacer un video similar, va a ser Mejorando mi Warrior versión 2, porque en el anterior video como están viendo ahí Muchos me criticaban porque había usado poción de caos realizando esos dajes para mejorarlo Entonces en este video voy a tratar de no usar caos, pero por si acaso me puse pociones de caos Ya entonces no soy perfecto, ya no me creo tan pro, tan grosso en el juego Pero a ver, vamos a ver que tal nos sale, como pueden ver en esta nueva interfaz que tenemos hoy en día Recuerden para hacer mejorados un personaje tienen que tener mínimo 50 estajes en este 1000 victorias y ser 99 obviamente Y pues cuando ya tengan todos esos requisitos le va a salir este icono que den aquí Medio doradito o algo así Entonces eso quiere decir que ya podemos realizar los estajes Nosotros entramos aquí, buscamos estajes y ya les sale el estaje para mejorar Que por cierto tendría que buscarlo ya que no sé dónde están A ver, aquí le quito esto de aquí, el solo disponible Aquí está, a ver, está de subir fase 1 y subir fase 2 Entonces vamos a empezar con el de subir fase 1 Este estaje es muy importante hacerlo Pero no importa si lo hacemos en este Porque creo que si mal no recuerdo Si lo hacemos en rank A o en rank B También nos cuenta Bueno, comenzamos el estaje Y a ver, estoy realizando el estaje después de años El estaje para mejorar después de años Después de este video, realizando este estaje Se viene otro video más Mejorando mi warrior Esta vez ya no sería warrior Sino mi black Ya Porque A ver Porque mi black ya está próspero A hacerlo mejorado también Solo me faltan Solo me faltan las mil wings Con mi black Y ya Bien, terminamos una Vamos rápido Acá son 5 minutos Y tenemos que hacerlo 1 minuto Cada Cada esto, ¿no? Ve Y bien empieza Ya empieza con esto A ver No, es que si yo salto También me viene No 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 Que me hace nombrar más aquí No A ver, vamos A ver, hasta acá tenemos que hacerlo con calma No, pero si como Tanto, tan lejos lleva su rango Bien Matamos a uno Al king, ¿no? Al más jodido Vamos a decir Ya, nos queda este nada más Bien Le hicimos menos de 2 minutos Menos de 2 minutos Y eso que mi set no me ayuda, ¿eh? Porque ahora Podemos tener un set Exclusivamente para estajes O me refiero Que le metamos gemas Para estajes A dicho set A lo mejor era más fácil así, ¿no? Uy, pero Déjenme ya Bien, matamos a 2 Pero déjenme ya ¿Cómo atacan estos, ah? Bien Vamos A por el Tercero recién, ¿no? Tercero, sí O el cuarto, no lo sé A ver, vamos, vamos, vamos Uy, este sí que No me van a dejar tranquilo, ¿eh? Ah, miren Me hacen un super combo A ver, rápido, rápido Bien, bien Me conviene Bien Algo sencillo, ¿no? Algo fácil así Hacer el doble click nada más Ahí está No Ve ¿Qué? Me iban a hacer ese Me iban a seguir haciendo ese mismo atajo por siempre Ahora sí, bien Se activó esto Con suerte Y la hago en... No, no, no Es que con suerte nada Con suerte nada Uy A ver, a ver Es que mira, 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 mira Cómo se Bloquea Uy No, no Es que este sí Está difícil Una vez que me agarre No me sueltan, ¿eh? Una vez que me agarre No me sueltan Uy Suelta Tengo aproximadamente Tengo aproximadamente Ok No, no, no Uf A ver si me congelan Bien Uno más, uno más No, pero ¿Cómo? Bien Ahora Toca a los dragones, ¿no? No, 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 no A este no Creo que solamente es a este No, pero No No, pero ¿Qué dices? No No, pero ¿Qué? Bien Ya lo hicimos Ya lo hicimos Es que queda este Queda este Queda este Queda este A ver si lo hacemos en ese Bien No me digas No me digas Que le hicimos en ese Y sin caos Es que creo ¿Sabes cuál es el detalle, gente? ¿Saben cuál es el detalle? Ya hicimos el primer estaje En ese Ahora nos falta hacer El segundo estaje Para mejorar Que es este ¿Saben lo que pasa, gente? Anteriormente Los estajes habían cambiado ¿Por qué? Digamos Antes Digamos Hace unos 4 o 5 años atrás Digamos Un estaje Que Le daba un límite de tiempo De 3 minutos De ahí lo hicieron más fácil Aumentando el límite de tiempo Ya no era 3 minutos Sino Que era el doble Tal vez 6 minutos Entonces Creo que Está pasando lo mismo ¿No? Está pasando lo mismo Que antes Este estaje seguramente Lo hacíamos en 3 minutos O en 4 Y lo subieron hasta 5 No lo sé No lo sé Aquí mira Es 8 minutos Para hacerlo en ese 8 minutos Para hacerlo en ese A ver Aquí nos sale este A ver A ver Aquí tenemos que matar Primero a esos molestos Este No me imagino Que va a venir después Ah ya No 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 Era matar solamente Al 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 boss ¿No? A la cría esa Y después ya Este Se mueren los demás A ver si se abre acá No 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 Ah ya 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 recordé Esto de aquí era 1 por escalón Terminaba todos los Los primeros escalones Y luego empezamos Por los segundos Como son 4 Un minuto cada uno es Un minuto cada uno Ya lo recordé Es un minuto cada uno No 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 pero Si estoy saltando Uno más Listo Vamos rapidito Vamos rapidito Ya va 2 El segundo escalón Y Tenemos que hacerle Un minuto por cada escalón Un minuto por cada escalón A ver Me falta este Y uno más ¿No? Bien A ver Que salen aquí Siguen saliendo arañas Siguen saliendo arañas Uy Toro 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 Esto si que no me gusta Bien Ah al toque Al toque gente Ahora nos queda El último escalón Bien Lo hicimos en menos de 4 minutos Ese es perfecto Es porque Las crías Creo en la segunda En la segunda ronda De subir escalones Creo que si son más codidas Entonces Nos toma más tiempo Matarlas Cuplá Un caballito Caballito No, no, no No, no No, no No me digas Eh A ver, a ver Ven para acá caballito Bien Bien Tengo la oportunidad De hacer caos De usar caos Aquí si nos bajamos rapidito Como molestan estas arañas A ver, ¿qué sale aquí? No, no, no Una más No, 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 no No me digas, no me digas, no me digas No me digas, tengo que darle así Uno más, uno más, uno más No es que me congelan, eh Bien, listo Listo, listo, listo Vamos, vamos rápido, vamos rápido A ver Al siguiente escalón Es que si lo hago sin la necesidad de usar caos Entonces Entonces, si lo hacemos Sin caos en este video Entonces, entonces Tienen que darle like a este video Esto mayormente va a ser para los Para los nuevos, ¿no? Para los jugadores nuevos que no saben Quizás Como hacer mejorado Aunque es fácil, eh Pero bueno No, es que me están tapando No No Lárguense, malditos Ya me tapan Mere Bien Pues yo tuve que matarlos a todos todavía Para Para matarlo a esa tortuga, eh A ver ¿Qué nos sale aquí? Rápido, rápido, rápido Vamos a la mitad de tiempo Vamos a la mitad de tiempo A ver, a ver Rápido, rápido Salgan arañas Ok 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 A ver No, no, no No, no, no Este aquí No, no, no Uh, no, no, no No, no, no Uh, eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Si, imagínense Si me hubiesen matado As No, no Es que si yo la hago aquí Like al video, gente Like al video Y no, no Al otro lado Está súper fácil Y eso que Mi set No tiene gemas Para estaje Con un set De gemas Para estajes Esto se hace Mucho más fácil Todavía Así que Ya están viendo No Ya están viendo Que se puede, gente Y si lo hago en ese Tal vez A ver No, al menos Al menos Con el MK No es tanto Con el otro Musketer Eso sí es todo A ver Una más Una más, gente Yo no lo voy a matar Así Yo lo voy a matar De una forma Épica De una forma Heroica Bien Bien Mejoramos, gente Mejoramos 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 A ver Yo he visto Algunos Que le dan Nivel O sea Que le dan Nivel 99 Pero a mí Nunca en lo particular Me dieron Nivel 99 De una Siempre me lo dejan No sé Nivel 30 40 A ver ¿Qué nivel? ¿Qué nivel Nos dieron? No Estoy viendo ahí Level 1 Estoy viendo ahí Level 1 Pero bueno A ver Vamos a ver Mejoramos 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 Esto de aquí Es mejorando Mi warrior Versión 2.0 Ya que la primera Estuvo genial Pero me criticaron Porque usé caos En esta sí la hice Sin caos Y sin ayudita De nada Solo pura y vida Y pues aquí sale Uno Pero si yo salgo ¿Qué nivel me dan? ¿Qué nivel me dan? 51 O sea La mitad Me dieron La mitad Gente Ya entonces Está normal Miren Ahora De lo que éramos así ¿No? Así un simple humano ¿No? Con cabello negro Un simple mortal Ahora somos inmortales Con el cabello blanco ¿Ya? O sea Estamos Estamos Con el ultra instinto Gente Estamos ahora Con el ultra instinto Ya entonces Estamos geniales Y pues Aquí hice Con la gente Negocios turbios Ya XD No solamente negocios Y pude conseguirme Esta perla lista Para él Y esta lanza Lava frost Gente Es que vean Vean Con esta sí Con esto sí Mejoramos al personaje Bastante Y los stats también Como se han dado cuenta Ha subido Considerablemente ¿No? Así que pues nada Espero les haya gustado Este video Mejorando mi warrior Versión 2.0 O 1.0 Creo que le dije ¿No? Ya Este En 2020 Bueno En 2020 Obviamente Y pues de regalo Como siempre Nos dan esto de aquí ¿No? Siempre A ustedes O a todos Nos van a dar esto de aquí Una perla de cel Y un arma Mejorado De la mercenary Pero como yo ya tengo No nos sirve ¿No? Pero siempre nos dan Esta arma Y esta perla Para probar ¿No? Para probar Así que nada Gente Hace un pequeño video corto Enseñándoles Cómo se hace Los stats Para mejorar 1 y 2 Para todos esos Kit 2020 Esos new 2020 Ya Ok Así que pues nada Estuvo fácil La verdad Estuvo fácil Así que pues nada Nos vemos Hasta el siguiente video ¡Gracias!